En entrevista, el presidente estatal del partido Nueva Alianza, Versaín López López, señaló que para el próximo proceso electoral, la juventud y la experiencia se compaginarán en las fórmulas, para poder ofrecer opciones verdaderas donde no se reciclen candidatos, porque la ciudadanía quiere mejores servidores públicos. Anunció que cinco fórmulas serán ocupadas por mujeres en los 11 distritos, como parte de la paridad de género, donde recordó que en el año 2012 el PANAL fue el único partido que cumplió con el 50 y 50. En el Distrito 1 tenemos a precandidatos como Francisco Villar, quien fue el coordinador de la pasada elección a presidente municipal en Tuxtepec, que es actualmente el presidente del comité municipal en Tuxtepec, a Manuel Cepagua, que también está en la otra fórmula, que él es de Cozolapa y que estas dos fórmulas son las que van a hacer pre-campaña en el Distrito 1. En el Distrito 2 tenemos a Martín Bela Gil, al expresidente municipal o presidente municipal con licencia, mejor dicho, de Teotitlán de Flores Magol. En el Distrito 3 tenemos a Floridalma Pérez Pérez, que fue nuestra candidata también a diputada local en el año pasado. En el Distrito 5 tenemos a Alfredo Peta Ortega, quien ya fue nuestro regidor en Tehuantepec. En el Distrito 8 tenemos a Jaime Castellanos del Campo, tenemos a Jesús Cervantes, quien es el representante ante el Instituto Estatal Electoral. En el Distrito 9 tenemos a Beatriz Martínez Martínez, quien es la actual coordinadora de Mujeres del Partido Nueva Alianza. Respecto a la situación actual del Estado, indicó que con el chantaje político no ganan los ciudadanos, ganan algunos líderes donde se ha perdido el respeto a las instituciones y estas, por su parte, han dejado de respetar el Estado de Derecho, donde el mejor medio debe de ser la conciliación. Para hacer respetar el Estado de Derecho, nosotros no queremos en que existan confrontaciones, en que existan vejaciones a los derechos humanos, pero sí apelamos a que el diálogo, la concertación sea el mejor medio para poder resolver los problemas. Sabemos que hoy la toma de calles, la toma de instalaciones ha sido la mejor forma de presión política que algunos líderes tienen, pero no es lo mejor para la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía se está hartando cada vez más. Han caído ya en prácticas que no benefician a todos, sino benefician unos cuantos. Y yo creo que por eso están los procesos electorales, los procesos democráticos que nos dan la oportunidad de elegir a nuestros mejores representantes. Y por eso Nueva Alianza quiere estar cercanos a esos ciudadanos. A nosotros también estamos hartos de los bloqueos, nosotros también estamos hartos de las salsas de gasolina, nosotros también estamos hartos de que nuestros hijos no tengan clases, pero también queremos con ellos construir una alternativa y una propuesta para tener una mejor calidad educativa. Finalmente rechazó cualquier tipo de manifestación que atenta hasta en contra de la niñez, por lo que exhortó a que el diálogo sea permanente y donde se tenga que ejercer la ley se garantice. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.